Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Ya martes 25 de agosto y bueno, segundo día de la semana. Vámonos ahora con la información del pronóstico del tiempo. Estamos observando precisamente la imagen de satélite. Les platico que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en este día una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en costas de Guerrero y Oaxaca estarán ocasionando lluvias intensas a puntuales a torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias ya mencionadas pueden ocasionar deslaves, desbordamiento de ríos y también inundaciones. Por otro lado, un canal de baja presión se mantendrá sobre el noroeste, occidente y el centro del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y provocarán tormentas puntuales a intensas sobre Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias fuertes a puntuales a muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en zonas del noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Y un segundo canal de baja presión sobre el litoral del Golfo de México originará lluvias muy fuertes a puntuales a intensas con actividad eléctrica y rachas de viento al paso de las tormentas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. En cuanto a marco, ya se ha degradado a depresión tropical y se sigue debilitando. Y en cuanto a la tormenta tropical, Laura, bueno, se estará acercando, afectará más bien a la península de Yucatán, al sureste mexicano, con también lluvias muy fuertes. Así que se mantendrán monitoreados estos sistemas para mantenerles informados. Vámonos ahora a conocer temperaturas, ambientes y condiciones de cielo que habrá según el Centro Meteorológico. Vamos a observar precisamente las temperaturas mínimas, máximas, ambientes y condiciones de cielo que habrá para hoy de acuerdo al Servicio Meteorológico. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula mantendrán ambientes calurosos para la tarde con máximas de 29 y 30 grados, mientras que en esta mañana amanecen con mínimas de 19 y 22 grados Celsius. San Cristóbal de las Casas, un ambiente frío con 18 grados como máxima para la tarde, mientras que en esta mañana amanece con una mínima de 14. En Comitán prevalecerán los ambientes templados para la tarde, 23 grados será la máxima, y en esta mañana amanecen con una mínima de 15. Condiciones de cielo para Tuxtla Gutiérrez, despejado a medio nublado, mientras que San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Comitán tendrán cielos con algunas precipitaciones el resto de este día de manera aislada, según el Centro Meteorológico. Así es que tomen sus precauciones y sigan las indicaciones de protección civil para evitar accidentes. Continuamos ahora con las regiones de Mérida, donde continuarán ambientes muy calurosos, 33 grados será la máxima para Mérida, mientras que amanece con una mínima de 24 grados. En el caso de Campeche, Villahermosa, Tabasco, Cancún y Chetumal, tendrán temperaturas de 32 grados para la tarde, manteniendo ambientes calurosos, y Campeche amanece con una mínima de 25, 23 para Villahermosa, Tabasco, y las mínimas en esta mañana en Cancún y en Chetumal son de 26 grados Celsius. Las condiciones de cielo para Mérida, Campeche, Villahermosa, Tabasco y Chetumal se esperan cielos despejados a medio nublado, mientras que en Cancún prevalecerá un cielo mayormente nublado. Así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico del tiempo, tomen sus precauciones, pero sigan pasando una excelente mañana de martes. Oigan y uff, ¡qué calor! Les recomiendo algo delicioso con sabor.